El objetivo es que la población tenga conocimiento en qué horario estarán con servicios y de las afectaciones por déficit de capacidad de generación. Explicamos que los horarios no son exactos, es decir, no son exactos porque para poder ejecutar estos bloques de afectación hay que realizar rotaciones, que son gran cantidad de circuitos que hay que maniobrar, abrir y cerrar, y así como hay que hacer cambios de esquema, es decir, que pudiera pasarse, adelantarse unos minutos, pasarse unos minutos del horario, pero siempre tratando de respetar lo que está en el programa. Esta nueva programación está diseñada para la condición más crítica en la provincia, es decir, para la mayor afectación que pudiéramos tener en la provincia, que en los últimos días ha llegado a 73 megawatts de 80, es decir, en los últimos días de 80 megawatts que disponen en la provincia, se han afectado 73 megawatts, quedando solamente con servicios prácticamente a los hospitales de la provincia. La programación dispone de todos los circuitos, es decir, en esta programación no hay protección o circuitos asegurados. Para ello hemos preparado tres bloques de afectación, es decir, un primer bloque que es de carácter general que abarca toda la población, un bloque grande que abarca toda la población y como ya explicamos, son conformados por dos bloques de 40 megawatts. Otro bloque para el caso de los hospitales, es decir, los hospitales tienen una característica que nuestros hospitales alternan los circuitos de alimentación, es decir, se alimentan por un circuito y después se pasan para los dos circuitos, es decir, cambian los circuitos, por tanto no pueden estar en la rotación que tenemos de los 40 megawatts. Y un tercer caso, que es en el caso de los hoteles de Rancho Luna y Pasa Caballo, que también tiene el abasto de agua, lleva 20 horas de abasto de agua en el día y también incluimos esto en una programación en dos espacios del día que vamos a explicarlo a continuación. Es decir, que hasta los circuitos de los hoteles de Rancho Luna se van a afectar, ellos tienen que asumir con los grupos electrónicos que tienen los hoteles, que tienen circuitos todavía que poco a poco van entrando en la programación. Ya en este momento estamos ya haciendo pública esta información y los clientes se van a ir percatando que van entrando en la programación. Pero pudiera haber un caso que todavía no está exactamente en la programación porque tenemos que ir ajustando. Los tiempos de afectación en un día, es decir, los tiempos con servicio en un día están alrededor de siete horas en dos partes. Es decir, en un día como tal hay un bloque que tiene siete horas con servicio en dos partes. Tiene primero tres horas entre las doce de la noche y las doce de la mañana, entre las once de la noche y las doce de la mañana, y tiene después cuatro horas entre las once de la mañana y las doce de la tarde. Es decir, son las horas con servicio que tiene solamente en el día ese primer bloque que va, digamos que en este caso es el bloque número uno. Es decir, tiene en el día solamente siete horas con servicio con dos afectaciones, con dos momentos con servicio, disculpen. Es decir, un primer momento con tres horas y un segundo momento con cuatro horas. El primer momento en la madrugada y el segundo momento en el mediodía del día. Y después tiene diecisiete horas de afectaciones. Ese día tiene diecisiete horas de afectaciones. También en dos partes. Tiene una primera afectación con nueve horas, que a partir de las doce de la mañana hasta las once de la mañana, y una segunda afectación a partir de las doce de la tarde con ocho horas de afectación. Ese sería un bloque como tal. Y el otro bloque tendría una afectación en horas de la madrugada, viniendo desde las once del día anterior hasta las dos de la mañana de la madrugada. Después comenzaría de nuevo a las once de la mañana hasta las once de la noche. Es decir, que tendría en este caso nueve horas continuas de servicio y tendría sin servicio. Entonces, quince horas en dos partes. En el comienzo de la madrugada y de once de la mañana. Es decir, que hay un día, como ustedes pueden ver, para lograr una situación, hay un día muy complejo y un día que es complejo, pero no es tanto como el día anterior. Es decir, en este caso hay un día que la afectación llega hasta las dos de la mañana y después entre las dos de la mañana y once de la mañana tiene servicio y circuito. Es decirle a la población que hay un bloque que comienza a las dos de la tarde, que llega a las dos de la noche y continúa hasta las dos de la madrugada. Es decir, hay un bloque que es el más extenso, que es el que viene desde las dos de la mañana hasta las once de la mañana, cuatro horas con servicio, a las dos de la tarde, es decir, a las tres de la tarde comienza de nuevo, hasta las dos de la mañana, con cuatro horas en el medio, con servicio. Ese es el bloque más complejo. Nosotros teníamos casi cinco circuitos comprometidos también con las personas encamadas y eso también nos imposibilitaba en muchos casos tener que afectar, porque qué es lo que hacíamos como tal. Igual que los hospitales, rotábamos la zona donde, es decir, los circuitos. Es decir, ese era el caso del 18 con el 92, el 406, el 17, el 69, es decir, teníamos varios circuitos con mucha carga, circuitos que tenían mucha carga en la ciudad, que entonces no lo podíamos afectar tampoco. Si se nos empezaban a sumar todas estas cosas, más esos circuitos, cuando venías a ver, lo que te quedaba para afectar prácticamente era nada, porque es un problema humanitario, no podías afectar. Y entonces esos circuitos, ¿qué hacíamos? Hacíamos maniobras y pasábamos esa persona que estaba afectada en su casa, la pasábamos un circuito para otro. Pero ya ese circuito donde estaba allá, donde pasábamos esa persona afectada, no se podía afectar. Lo teníamos ya prácticamente asegurado. Y eso nos provocaba que también eso nos quitaba circuitos. Bueno, a partir de la decisión de la provincia, se tomaron acciones, es decir, las acciones por salud pública, indicadas en el Consejo Energético Provincial por el gobernador, donde evidentemente estaba la dirección de salud pública también. Y bueno, ya se tomó una medida que nos permite y nos entregaron disponibles esos cinco circuitos. No pensemos que la afectación hasta las horas tarde y a las 2 y un minuto me viene la corriente. Porque eso depende del movimiento de carro, de combustible, de maniobra. ¿Y ocurre la avería también? De avería, de muchas cosas. Hay muchas variables que intervienen en esto y que no es riesgo. Y a lo mejor un día no podemos cumplir con un circuito, dos circuitos, tres circuitos. Que no es la tendencia ni es lo que vamos a hacer y vamos a exigir porque se cumpla realmente. Pero un día puede pasar la situación porque, como todo en la vida, puede pasar un día que suceda algo como tal. Como hasta hoy se ha venido haciendo, en mayor o menor cantidad, según la disponibilidad de los servicios, o sea, la cantidad de kiloguagos que ellos puedan estar operando, los servicios se van a mantener en los horarios que hasta hoy se han estado dando. O sea, entre las 7 y las 9 de la noche va a ser la apertura. O sea, a esa hora va a empezar el servicio de zona baja y de zona alta. Y digo entre las 7 y las 9 de la noche porque, o sea, para de alguna manera ponernos de acuerdo y ver si logramos al menos darle una hora, 40 minutos, o sea, lo que se pueda, según la disponibilidad que hay en la provincia, para que al menos la gente pueda coger un poco de agua. En el servicio de Arizona se va a estar dando entre las 3 y las 6 de la tarde, que es su régimen normal. Y bueno, la noche continúa con Pueblo Orifo y los hospitales, con Bebo Rancho Luna, como Ricardo explicó, y demás. Pero los servicios de población, que es lo que incluye la mayor cantidad de personas en la ciudad, van a estar entre las aperturas, o sea, va a empezar el servicio entre las 7 y las 9 de la noche, cuatro horas después, como habitualmente se hace acá en la ciudad. En el resto de los municipios no hay ninguna fuente de abasto con protección, o sea, todos los municipios tienen que ajustarse al apagón y la indicación que hay es que a la hora que llegue la corriente hay que ir a los sistemas de bombeo y dar servicio a las horas que sea posible.